Estábamos con más noticias, más de 15 mil soles en equipos de cómputo y dinero en efectivo. Se llevaron dos delincuentes de un estudio jurídico en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad captaron a estos sujetos. Las cámaras de seguridad de un estudio jurídico en San Juan de Lurigancho captaron a dos delincuentes, quienes aprovechando la madrugada y lo desolada de esta calle, forzaron las cerraduras de la puerta de metal y se escabulleron dentro. En el video también se aprecia un auto blanco con casquete de taxi. El vehículo viene despacio, como para darle tiempo a los zampones que estaban dentro del local. Cuando el auto se estaciona frente al estudio, uno de los delincuentes sale cargando un pesado televisor. Pero algo ocurre que hace que los rateros abandonen el lugar rápidamente. Y es que una vecina se percata de un movimiento sospechoso. El sujeto de casaca verde se acerca a su ventana para amenazarla, mientras acelera la huida. Lo robado asciende a más de 15 mil soles, entre dinero en efectivo y objetos de valor. Se llevaron un televisor de 42 pulgadas, cuatro laptops que usamos como instrumento de trabajo, una fotocopiadora e impresora, una cámara digital, una videograbadora y dieron efectivo. Según el propietario del estudio, lo extraño es que los hombres no tuvieron ninguna dificultad para abrir la puerta de ingreso. Lo más extraño es que los delincuentes levantaron la puerta sin forcejeo alguno. Solamente la levantaron por parte de afuera, hicieron un esfuerzo mínimo y ingresaron rampando. La puerta está intacta, como ven, no hay ningún forcejeo, no empalanqueo, nada, como ustedes lo están viendo. Mañana no encontró vacío normal, bueno, en hora de la madrugada. Se ve claramente que no existe ningún forcejeo. La denuncia ya fue puesta en el departamento criminal de San Juan de Lurigancho. Los agentes analizarán las cámaras para dar con los delincuentes. Los agentes analizarán las cámaras para dar con los delincuentes.